Aguanta, aguanta, es que la andaba yo buscando, pero bueno, ya la encontré, vamos a continuar en esta mañana para mi compadrito, Víctor Víctor Estrella, ahí va Si por favor me puedes poner los reyes del amor, ¿a qué va? Te ponía a vacilar, oye que mi guaguancón, te ponía a vacilar, rendo cantente y sabroso, cadencioso y pegajoso, yo me lo inspiro y lo gozo, ambiente sensacional Vente ya tú pa' acá, que la rumba va a empezar, a Liza y a tu pareja, muy pronto suenan los cueros, timbal con gallos en cerros, el cutupra se va a formar Cutupra, 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 mi gente Mi guaguancón sabroso Mi guaguancón sabroso Ay, qué rico y cadencioso baila, mi guaguancón Mi guaguancón sabroso La cese y el guateque, que ese tambor me inspiró Mi guaguancón sabroso Pa' que lo baile, pa' que lo goce, pa' que vacile, mi guaguancón Mi guaguancón sabroso Esta mañana le miembros un saludo cordial ¿Qué traigo yo? Mi guaguancón sabroso La única fresa nacida en Puebla, ahí va Hola, Foris, ¿me puedes poner, por favor? Regres el amor para mi amada esposa Sirenia Okidoki Ya la tengo en la mano Cuántame tantito y te la pongo Dale Dale Ay, pena Ay, pedo ¿Qué dice el fote? No la vuelta ¿Qué va? Yo te la busco, compadrito, ¿pero qué crees? Yo te la busco, apenas vi tu mensaje, compadrito Billy Goose Buenos días para la señora Males Solorzano Buenos días Y en Santa Cruz, Atisipan Ahí va La güerita Solorzano, ahí va A Carlitos, Andrés Me va Ahorita viene la de tu fotografía, ¿cómo no? Feliz día del amor y la amistad Casi nos vamos Ay, como suena esta campana con gaitinbal pa' vacilar Porque esta romba está caliente y esto no se va a acabar A los canseros del mundo, si ellos lo bailan Ya para mi compadrito Goose Quiere Dar El dedo gordo de mi derecho Compadrito es que todas las de la matancera Las bloquea Facebook Pídeme otra Pídeme otra que no sea de la matancera La pinche matancera Sacan luego luego de Facebook Compadrito, ¿me entiendes? Comprende ¿Dónde estén, compadre? Por aquí, ¿qué días estás al aire, Forís? Mi guaguancó Miércoles y jueves Hoy por ser día del amor y la amistad Estamos echando La pregunta que me hace Carlitos Carlos Andrés Padilla ¿Qué día estoy al aire? Solamente estoy los miércoles y jueves De 10 a 12 del día Pero hoy por ser día del amor y la amistad Pues hice una excepción Y me puse a chingarle un ratito Por lo menos a divertirnos ¿Ok? Bueno, pues ahora voy a poner un tema Para el chabuelo A ver si A ver si no está sucio, chabuelo Así que no está sucio, chabuelo Chau, chabuelo Bueno, pues ahora voy a poner un отнош NoPo NoPo Si no está sucio Si no está sucio y te opero NoPo 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 NoPo